Dime que país es tan hermoso como el nuestro Que aún en su frente se refleja el sentimiento Una chisplencia de mi corazón Al sentir que esta es mi nación Sus colores, sus montañas Me inspiran a cantar esta canción Sus sabores y su gente Me motivan a gritar con el corazón Que mi tierra es hermosa Y que no hay otra con dominación Mira la riqueza y la belleza de su bosque Con su boca blanca, tierra del quetzal Esta emoción me inunda el corazón Me motiva a gritar con tanta pasión Cuán hermoso son sus lagos Sus celajes que me llenan de su esplendor Sus volcanes, sus paisajes Me motivan a gritar con el corazón Que mi tierra es hermosa Y que no hay otra con dominación Guatemala Oh mi Guatemala El país de la eterna primavera Esta es mi tierra Guatemala Oh mi Guatemala Guatemala El país de la eterna primavera Esta es mi tierra Bella Pues mi tierra es hermosa Y no hay otra con dominación Guatemala Guatemala Las bellezas que tiene esta importante E histórica ciudad altense Y hasta por allá Queremos enviar un saludo muy especial A toda la linda gente Que nos hizo sentir como en nuestra casa Especialmente a nuestro gran amigo Jorge Grijalva Representante de Linguate y Xela Al comité de autogestión turística Quienes fueron los encargados De traernos y llevarnos A los mejores lugares que Xela tiene Para comer y descansar Uno de ellos es el restaurante Mediterráneo Ubicado en el Country Club Cantabria Que además le ofrece a usted Campo de golf Cancha de tenis Ajedrez gigante Unas espectaculares vistas Pero sobre todo Los platillos más exquisitos de la región También Otro de los restaurantes de lujo De por allá y Xela Es el restaurante Callejón de Tecpan Donde fuimos recibidos Con una parrillada de lujo Buenas bebidas Trato amable Ambiente agradable Y un montón de características Más que hacen que este restaurante Sea uno de los preferidos Por todos los turistas Que visitan Quetzalterango Así que si usted va a Xela Próximamente Le recomendamos Que vaya a estos dos restaurantes Porque estamos seguros Que con los platillos Que ahí le ofrecen Usted va a chuparse Hasta los dedos No es así Javier Bienvenido Gracias Diego Bienvenido a vos Y a todos nuestros amigos Televidentes Gracias por estar con nosotros En una edición De su programa En la Vida Con cariño Y hoy le tocó el turno Al altiplano del país Como dijo Diego Porque estuvimos en Xela Y es por eso Que le queremos agradecer Al señor director Del INGUAT Don Pedro Duches Y a todo su equipo De trabajo Por transportarnos Hasta Xela Y mostrarnos Lo bonito y lo lindo Que tienen nuestros municipios Allá por Quetzaltenango Así que muchísimas gracias Por el apoyo Porque esperen Muchas sorpresas más Porque en la mira Con cariño Vamos a salir de vacaciones Pero sin salir De nuestro país Como dicen nuestros amigos Del INGUAT Así que ni más ni más Le damos la más cordial Bienvenida A este super programa Hoy gracias al apoyo Del INGUAT En Xela Sean todos ustedes Bienvenidos Amigos televidentes Nos venimos Una vez más Aquí a nuestra bella Quetzaltenango Y miren ustedes Que paisajes tan lindos Yo me quiero tomar una foto ¿Nos tomamos una foto? No pero es que la foto Que vos querés Es muy coqueta No hombre Tomémonosla Vení 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 Yo te voy a explicar Cómo nos la tomamos Bien hombre Vení Yo te voy a explicar ¿Nos tomas una foto? Buena onda papá Aquí mira Aquí la tenemos medida Eso Buena onda Tomame una con aquel bus Así de bueno No vení Nos tomen una con aquel Para que digan Que venimos aquí a Xela Ustedes son de aquí Ah sí Mira pues yo le voy a dar Un beso a aquel en el cachete No la verdad No hombre Espérame Mira yo le doy el beso En el cachete Cabal cuando yo se lo doy Y vos me tomas la foto Listo Ahora Ahora en la boca Ahora en la boca Mira pues Vení 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 Papá Vení Listo Pero cuando yo le voy a dar Un beso a aquel en el cachete No hombre Cuando yo te doy el beso No hombre No pero mira pues Solo es una foto No hombre Se me extraña papá Va pues Solo tomémonosla así Vení Hago el beso con aquel en la boca Cuando yo te doy un beso Ahí a vos venís Pero Listo Cuando yo te diga Te voy a dar el beso Vamos a dar un beso Cuando yo te doy el beso Entonces ahí Toma la foto Listo Va güey No pero volteate aquí Volteate Ah pues No pero si solo es Dale pues Dale pues Dale Dale con aquel Listo No hombre Solo es una foto Le voy a dar un beso En el cachete No hombre Solo en el cachete Cuando yo se lo doy No Espérate pues No hombre en el cachete No hombre No no A ver Dios No pues Buena onda En la boca Demono en la boca No En la boquita No Solo voy a dar los tronquitos No No Eso si no No Va entonces en el cachete Listo Ahora en la boca No En la boca si no No Bien Mira pues Vení Bien hombre Hay que hacer eso Tomame una coca el bus Así buena onda Así dicen que viene a Sheila Eso Mira pues Cuando yo le Si pero le voy a dar un beso Yo le voy a dar un beso a aquel Cuando le esté dando el beso Ahí te voy a dar un beso Listo No hombre Si solo es para la foto Para que yo diga que Solo un beso En el cachete Solo en el cachete No 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 ¿Por qué no ves? ¿Por qué no? Es para que digan que viene aquí a Sheila No Si Ahí bien Listo Voy a darle un beso en el cachete A aquel cabal Cuando le doy el beso en el cachete Ahí lo Listo No hombre No hombre Yo voy de presa En serio Solo es una foto Pero voy de presa No hombre Pero mira pues eso Va regalando una sonrisita Para la cámara Mira con cariño Mira Llega Cuidado Disculpe Disculpe Amigos Nos venimos aquí a la ciudad de Quintz Altenango Y estamos limpiando las calles Miren ustedes estamos recogiendo botellas ¿Me acompañas a recoger las botellas? Vamos Vamos pues Pero si vos no agarras las Ay Perdón Disculpe Pase 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 Ponete las pilas Yo estoy recogiendo solo la basura Tené pues Ay Perdón señor Disculpe Es que este me pone nervioso Vos Tené pues Ay Perdón Disculpe Vos hombre Ponete las pilas Llévate la voz pues Oh Perdón Disculpe Mirá Me regalaste una sonrisita para la cámara en la mina con cariño Mira Jajajaja Llega paí Oh Perdón Disculpe Solo yo la estoy amarrando Vos ya casi golpeado al señor Mira Puchica hombre Llega Oh Casi le doy al dombo Tené cuidado Es que este no se pone las pilas Llega Cuidado Oh hombre Casi le pego al señor Agarralas Llega Oh Ay Casi los golpeo a ellos Disculpe señor Estamos limpiando aquí las calles Este no se pone las pilas Miren Llega Cuidado señor Cuidado señor Disculpe Es que este no se pone las pilas Miren Llega 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 Cuidado vos hombre Agarrala la basura No miras que le voy a dar a aquel pues Puchica hombre Llega Ay Cuidado Disculpe señor Perdón ese señor Oye Mire me le doy una sonrisita para la cámara en la mina con cariño Ya está miren Ya está la camarita Llega Vos agarrala hombre Casi golpeo al patojo Mira Agarrala la basura hombre Llega Cuidado Vos hombre Ponete las pilas ahí Casi lo golpeaste Ya Dale una sonrisita para la mira con cariño Ya está la camarita No se ahí está vos Ay Disculpe señor Parte señor Disculpe Señor Dale una sonrisita para la cámara en la mina con cariño Gracias En la mira con cariño En cada lugar que visitamos Siempre armamos una gran fiesta con nuestros queridos paisanos chapines Y durante nuestra visita por Quetzaltenango no fue la excepción, pues gracias al Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAP Nos fuimos con todo nuestro cargamento de premios, regalos y buen humor al bello municipio de Salcaja Donde junto a cientos de queridos hermanos salcajenses, gritamos, saltamos, aplaudimos y nos carcajeamos Gracias a las sensacionales y divertidísimas presentaciones del chistosísimo payaso Ombliguito Y del peculiar y cómico Cantinflashaping de Inglamira Quienes entre concursos y demás fueron haciendo entrega de miles de pachones, alcancías, gabachas, playeras, bolsas, una bicicletona, alimentos, bolsonas repletas de ropa, pintura de la mejor calidad Y un cachipustal de porciones de rico y exquisito pastel, tudititito, llevado gracias a nuestros grandes amigos de Banrural La Megapaca, Fundación Esperanza de Vida, Pastelerías Holandesa y Seljo con su pintura gama color, la mejor en todo Junto a quienes luego de finalizar esta alegrísima actividad social, nos dirigimos a las instalaciones de la División de Seguridad Turística de Xela Donde llenos de mucha emoción, llegamos para pintar de alegría tudititita sus paredes Con el único objetivo de dejar las chileras coquetas y esplendorosas Y así puedan seguir atendiendo a todos los turistas en un ambiente distinto, agradable y lleno de color y vida Pero como si esto fuera poco, en La Mira con Cariño también visitamos el humilde hogar de unos niños Quienes por causas desafortunadas del destino no viven junto a sus familias Y fue allí donde junto a nuestro amigo Jorge Grijalva, representante de Linguaten Xela También nos pusimos manos a la obra, dejando pintorescas y renovadas las paredes de esta noble institución La cual ahora luce resplandeciente y colorida, lista para seguir siendo el lugar donde todos estos pequeños angelitos Comparten sus mejores deseos por salir adelante y construyen de mejor manera su futuro Gracias Inguat y gracias Eljuigama Color por sumarse a este tipo de actividades En las que sin duda demostramos que solo juntos, con pasión, amor y entrega Podemos seguir construyendo nuestra querida llamada patria, Guatemala Y ahora vea como este peculiar payasito se fue a vender sus globitos al parque central de Xela Y vea también cual fue la reacción de la linda gente super chiva Bienvenidos a Xela, aproveche a 10 que sale, mire, en oferta A 10 se lo voy a dejar, a usted por ser niña se lo doy, a 5 se lo voy a dar En oferta, en oferta se lo doy, a 5 se lo voy a dar, en oferta Es más, hasta le voy a bailar, mire, en oferta A 10 los estaba dando, a usted por ser niña se lo doy a 5, a mitad de precio, a los papás se los doy a 10 A 10, barato se lo estoy dando, lléveselo hombre, barato se lo estoy dando Está en oferta, va llévese 2 al precio de 1 2 al precio de 1, llévatele hombre Solo ando pasando, solo ando de paseo No se le da a los niños Ah, bien, porque yo estoy vendiendo Llévatele hombre Un globito para la nena A 10 Sí A 10 se lo va a dar barato O quiere 2, llévese 2 Para el nene, mire, barato se lo voy a dar ¿Cuántos quiere? A 10 se lo voy a dar Barato se lo estoy dando Barato Barato se lo estoy dando ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cómplelo, a 10 Barato se lo estoy dando ¿Por qué no? Está barato Usted tiene pisto Solo uno, cómpreme Cómpreme 2 pues Uno para su... No, pero deme el pisto Porque si no, ¿qué voy a hacer yo? Acárrenlo Vale 10 quetzales Solo uno, cómpreme O cómpreme 2 pues ¿Por qué no quiere? Barato se lo voy a dar Llévese el otro pues Llévese el otro Barato se lo voy a dar En la mira con cariño Los encanta ir a Xela Y disfrutar de su clima frío De todas sus atracciones turísticas De sus paradisiacas vistas Pero sobre todo Para disfrutar y compartir Del excelente servicio que ofrece La cadena hotelera y de restaurantes En esta ciudad Quienes con una sonrisa y trato amable Hacen de la estadía de cualquier turista Una experiencia verdaderamente inolvidable Y en esta ocasión Durante nuestra visita por Quetzaltenango Nos hospedamos en el histórico hotel modelo El cual ofrece amplias instalaciones Cómodas habitaciones Ambiente agradable Amabilidad Buena comida Buenos precios Y una ubicación extraordinaria Pues se encuentra en la merititita zona viva de Xela Asimismo Otro de los hoteles famosos y lujosos Es el reconocido hotel del campo Ubicado a 5 minutos del parque central Posee entre sus más apreciados atractivos Un ambiente de tranquilidad Que lo harán sentirse a usted Como en su casa Ya que sus cómodas habitaciones Son un deleite para el descanso De cualquier turista que lo visite Pero si de buena comida se trata Le recomendamos Que cuando vaya a Xela Visite el restaurante Royal Paris Donde además de atenderlo Con un excelente servicio Tienen a su disposición Un variado menú con exquisitos y suculentos platillos Servidos con gran calidad Al merititito estilo de Francia Los cuales disfrutará Hasta chuparse los dedos Finalmente Si lo que quiere es acompañar sus comidas Con una espectacular vista El lugar ideal es Restaurante Panorama Ubicado en una de las colinas más altas de Xela Desde donde se puede apreciar en toda su magnitud La histórica ciudad altense Sus calles Sus monumentos Su gente Sus luces Y todo el panorama de esta bendita tierra de occidente Que se engalana noche tras noche Gracias a su linda Esplendorosa Exuberante Y resplandeciente Luna de Xelajú Así que ya lo sabe Si usted quiere disfrutar de distinta manera Estas vacaciones de Semana Santa No lo piense más Y agarre a su familia Con todo y tiliches Y váyase a la encantadora Y pintoresca ciudad de Quetzaltenango La familia de Inglamira Con cariño Y el Inguad Se lo recomendamos Quetzaltenango Quetzaltenango Es una gran variedad de actividades Que la convierten en el lugar ideal para visitar Así que si usted aún no sabe qué hacer O a dónde ir para estas vacaciones de Semana Santa Aquí le compartimos nuestras recomendaciones Iniciando con una espectacular caminata ecológica Por los senderos que rodean la Laguna de Chicabal Una verdadera joya natural Inmersa en un ambiente de paz y tranquilidad Que nos permite dimensionar desde sus múltiples miradores Las vistas más paradisíacas que jamás haya visto Combinadas con la frescura de su verde bosque Y su incomparable clima frío Asimismo Usted puede disfrutar de las famosas y muy visitadas Fuentes Georginas Consideradas una de las grandes maravillas de nuestro país Gracias al prodigioso punto en las que se encuentran Y a las múltiples propiedades curativas Atribuidas a sus calientes y azufradas aguas Las cuales provienen de las montañas a su alrededor Y desembocan caudalosas En distintas piletas creadas Para la comodidad de sus visitantes Pero si lo que quiere es una experiencia distinta Le invitamos al interesante y original Necrotour Llevado a cabo a la luz de la luna En las instalaciones del cementerio general de Shela En un fascinante viaje por la biografía De grandes personajes de antaño Que hoy forman parte de las más increíbles historias y leyendas Mientras se explora a la vez Los míticos significados de cada una de las decoraciones plasmadas En los panteones construidos durante los años 1800 Finalmente Si usted es fiel creyente de Dios Y disfruta plenamente de todas las actividades cuaresmales En Quetzaltenango También podrá ser partícipe de muchas de ellas Como la degustación de platillos típicos Elaboración de coloridas alfombras Y múltiples cortejos procesionales Que recorrerán las principales calles de la ciudad En una conjunción perfecta Con todos los monumentos y edificaciones históricas a su paso Y que llenan de esplendor A esta importante tierra de occidente Salga de vacaciones sin salir de nuestro país Y disfrute junto a su familia De estas y muchas atracciones más Que solo Quetzaltenango le puede ofrecer En La Mira con Cariño y El Inguad Se lo recomendamos Disculpe donde hay una veterinaria Que se me enfermó mi sapo Mi sapito pilollón Y esto fue lo que vine a hacer aquí a Shela Acompáñenos a ver la reacción con mi sapito ¿Odia mentiras? Señor disculpe aquí donde hay una veterinaria No sabe Es que se me enfermó mi sapo Perdón, perdón, perdón Se me enfermó mi sapo Permiso Aquí donde hay una veterinaria Es que se me enfermó mi sapo Ay Perdón Se me enfermó mi sapo Gracias Es que se me enfermó mi sapo Ay Ay, perdón Se me enfermó mi sapo Es que se me enfermó mi sapo Ay, perdón Se me enfermó mi sapo Y lo quiero llevar a una veterinaria Disculpe una veterinaria Es que se me enfermó mi sapo Perdón, perdón, perdón Una veterinaria aquí donde hay Es que se me enfermó mi sapo Perdón, perdón Se me enfermó mi sapo No sabe donde hay una veterinaria No, gracias Es que se me enfermó mi sapo Se me enfermó mi sapo Un saludito para la cámara Es que se me enfermó mi sapo Se me enfermó mi sapo Perdón Se me enfermó mi sapo Ay, perdón Se me enfermó mi sapo Perdón Es que se me enfermó mi sapo Perdón, perdón. Se me enfermó mi sapo. Es que se me enfermó mi sapo. Ay, perdón. Se me enfermó mi sapo, mi sapo. Perdón. Es que se me enfermó mi sapo. Se me enfermó mi sapo. Se me enfermó mi sapo. Se me enfermó mi sapo, mi sapo. Me lo va a asustar, hombre. Le dame un saludito para la cámara de la mira con cariño, mira. Es de plástico. Queridos amigos televidentes, esperamos que se haya disfrutado y se haya divertido con el super programón de lujo que le presentamos el día de hoy, directamente grabado desde las benditas tierras de la ciudad de Quetzaltenango, allá en el occidente de nuestro país. Hasta donde queremos reiterar nuestros saludos a toda la linda gente que de verdad nos recibió y nos hizo sentir como en nuestra casa. Ahora ya lo sabe usted, si todavía no tiene a dónde ir para estas vacaciones de Semana Santa, váyase a Quetzaltenango y disfrute en familia de todas las actividades y atracciones turísticas que solo Xela le puede ofrecer. Pero si lo que quiere es ir y venir el mismo día, aquí cerquita en Pachalum, Quichea, 40 minutos de la ciudad capital por la carretera que conduce hacia San Raimundo, está el Hotel y Tour y Centro Shemap, el cual le ofrece a usted toboganes, piscinas, juegos, hotel, restaurante, campo de fútbol, cancha de básquetbol, de todo para que usted se la pase re bien con su familia y se pueda venir el mismo día. Recuerde, Hotel y Tour y Centro Shemap en Pachalum, Quichea, 40 minutos de la ciudad capital por la carretera que conduce hacia San Raimundo. O llame al número de teléfono que aparece en pantalla para iniciar desde ya con sus reservaciones. Gracias Javier, nos vamos. Así es Diego, nos vamos ya listos para este verano 2015 y todas las bellezas que usted ha visto en programa En La Mira con cariño, gracias Alin Guad, están aquí en nuestro país, así que a todos los turistas nacionales y extranjeros, vénganse a conocer y a disfrutar de Guatemala porque los vamos a recibir con los brazos abiertos porque tenemos sabores, colores, sobre todo tradiciones en estas épocas y si usted quiere conocer un poquito más, lo vamos a esperar aquí, mire, re feliz con una sonrisa en nuestro rostro. Y como andamos de fiesta en La Mira con cariño, muy pronto va a estar celebrando un añito más de vida, todos lo estamos celebrando con pastel y si usted quiere un pastel así rico, sabroso, bien hecho, delicadamente, realizado por hermanos guatemaltecos de pastelerías holandesa. Y si usted vive por los alrededores de San Cristóbal y quiere que se lo lleven a la puerta de su casa, llame al teléfono que aparecen en pantalla porque, mire, le van a tomar su pedido con una sonrisa y cuando usted lo va a disfrutar se va a recorrer de este pastelón que va a seguir pidiendo más. Así que le recomendamos que también visite Pastelerías Holandesa, ubicada en el local número 4 de Centro Comercial El Dorado porque ahí están los mejores pasteles de toda Guatemala. Gracias amigos televidentes por habernos acompañado en una edición más de su programa En La Mira con cariño. Hoy gracias al apoyo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y que el señor me los bendiga. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Al mundo con el paso del tiempo le ha tocado bailar distintos sones y el ser humano ha hecho la historia. Y en la historia del ser humano han habido, hay y habrán siempre símbolos o figuras que marcan cada época, unas malas y otras muy buenas. Pero al fin, símbolos o figuras que se graban para la eternidad y para nunca salir de la mente del ser humano. Guatemala dice presente en la historia, porque desde esta bendita tierra, el mundo ya está en la mira. Gracias.